Nosotros lo que estamos intentando es, en función de esto que está apareciendo en los medios, que los chicos no crean que es una buena opción exponerse a la calle. Que si tienen problemas en sus casas, lo que tienen que hacer es llamar a la línea 102 o acercarse a cualquier defensoría del Consejo de Derechos. Porque exponerse a la calle es un peligro. Y lo que hacemos desde el Consejo es, bueno, trabajar en fortalecer estos vínculos familiares, a ver qué le pasa, escucharlo al chico fundamentalmente, pero tratar de reconstruir lo que está pasando en la casa. Guadalupe, gracias como siempre, sí, por haber venido y por ayudarnos a pensar este tema. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.